Bueno, pues ahora sí, llegó este momento en el que estuve pensando tanto tiempo, cómo iba a ser, qué es lo que iba a pasar y finalmente llegó, se cierra y se termina un ciclo para mí en mi vida, pero comienza una nueva etapa y yo estoy de verdad muy contento de haber cumplido todas las cosas que pude hacer aquí en este lugar y llevármelo sobre todo a ustedes en el corazón, ustedes fueron lo más importante para mí y créanme que como todo lo que compartimos en este lugar, yo quiero que ustedes sigan siendo auténticos, sean libres, que conozcan el mundo en el que vivimos y que lo cuiden, cuiden a sus amigos, cuiden a sus seres queridos, a su familia y de verdad nunca dejen que nadie les quite sus sueños ni que les crea, ustedes son lo más valioso que tenemos en este planeta porque son las personas que van a quedar aquí en el futuro, así que sigan sus sueños, tengan un objetivo y hagan todo lo que ustedes tengan en las manos para cumplirlo. Les mando todo mi cariño, tienen siempre en mí todo mi cariño y van a tener en mí un amigo en el que pueden contar para siempre aunque ya no esté aquí. Once Niños sigue, estudiar, empezar una nueva etapa, una nueva etapa que va a ser muy importante también para ustedes y para las personas que se van a quedar acompañándolos. Yo no me quiero despedir sin agradecer también a personas que fueron muy importantes en mi vida, en mi carrera, en mi desarrollo y en todo lo que tuve y que pasé aquí. Alfredo Marrón, muchas gracias. También a David Revilla, muchas gracias a Julio, gracias a Fernando, gracias a Francisco, gracias a todas esas personas que estuvieron cerca de mí, que me enseñaron tanto, que me apoyaron tanto y que tuvieron tanta paciencia para hacer de mí lo que realmente soy. Me da mucho gusto que ustedes también, de todo lo que me escribieron y me llamaron, hayan tenido un ejemplo en mí para hacer las cosas que más quieran, que más les guste. La vida se trata de eso, de cumplir nuevas cosas, de siempre tener retos importantes y nuevos y de verdad, como les digo y se los recuerdo una vez, más toda la vida. No dejen que nadie le diga a ustedes o a cualquier persona que no se pueden cumplir los sueños más grandes. Siempre busquen todo lo que quieran porque se puede cumplir. En esta vida lo más grande, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.